El activo de marihuana o cannabis es una práctica que tiene usos recreativos y medicinales. En el centro de California, Miguel Gómez encontró a las hermanas del Valle. Quienes han adoptado esta práctica y la han convertido en un negocio millonario. Adelante Miguel con la información. Jairo, Viviana, buenas tardes. Son tres mujeres. Viven en el mismo convento y comparten un mismo amor, el cannabis. Ellas abandonaron sus vidas ordinarias y ahora portan el hábito de monjas. Veamos por qué decidieron hacer este cambio. Aquí la historia. Es una melodía que resuena diario en el convento de estas monjas en el Valle Central de California. Sus cantos son dirigidos a la madre naturaleza. Pidiendo protección, las hermanas Darcy y Sidney llevan a cabo este ritual cada mañana alrededor de su cosecha. Ellas son las hermanas del Valle y su cultivo no es cualquier planta. El fruto de su labor es la marihuana. Darcy Johnson, o como se le conoce en el convento, la hermana Darcy, tiene 25 años y hace tan solo nueve meses trabajaba de mesera en un restaurante en el estado de Washington. Eso fue hasta que se enteró de las hermanas del Valle y decidió abandonar todo para viajar cientos de millas hasta Merced, California y dedicarse al cultivo de la marihuana. Al enterarme que cuando llegara aquí iba a poder iniciar una comunidad de mujeres que trabajan y viven con un propósito, me di cuenta que era algo hermoso. Y ese propósito es ayudar a los más vulnerables, ya que en este remoto lugar donde lo único que la rodea son acres y acres de agricultura, las hermanas no solo cultivan, también elaboran productos de marihuana medicinal. Tomamos la marihuana y la cocinamos con aceite de coco, después la colamos y quitamos las hojas, y es así como creamos nuestro honguento. Convertirse en una de las hermanas del Valle no es fácil, tienen que asumir un voto o compromiso, que no es solo religioso. El juramento no es a las hermanas del Valle. Es una promesa dedicar tu vida a las plantas medicinales, debes honrarlas y luchar por tu comunidad mediante el activismo. La hermana Kate es la fundadora de este nuevo grupo, y aunque dicen ser monjas, en realidad no son parte ni de la iglesia católica, ni de ninguna otra religión. La hermana Sydney es la integrante más nueva de este grupo de tres monjas. Aún no ha tomado el juramento, por lo que tiene que utilizar este velo azul, ya que aún es considerada como principiante. Las primeras veces que aparecí en público era difícil llevar el velo. Yo antes era muy visual con mi vestimenta, pero entre más uso este velo, más me gusta. No es usual ver a una joven con este tipo de ropa, sin embargo hay muchas personas que usan uniformes en sus trabajos, y yo creo que mi trabajo se convertirá en algo más común en unos años. Las hermanas del Valle dicen sentir una conexión espiritual con los indígenas, aunque señalan que no adoptaron ese estilo de vestimenta para no ofender a su cultura. Adoptamos este uniforme que la iglesia católica abandonó. Ya no hay monjas en los Estados Unidos que se visten de esta manera, por lo que nosotros estamos buscando esa conexión con nuestros ancestros. Y a pesar de que llevan la vestimenta de monjas católicas, aseguran que son algo nuevo. Las monjas de la marihuana han captado la atención de miles, por lo que ahora distribuyen sus productos a nivel mundial, pero, ¿cómo han convertido a esta planta en un negocio millonario? Mañana se los cuento. Bueno, Miguel, pero vemos en este video que estas monjas también fuman la marihuana, que no parece para uso medicinal, ¿verdad? Cuéntanos. Así es, Jario, y eso se los voy a contar precisamente el día de mañana. Entonces, habrá que esperar. Habrá que esperar. Muy interesante reportaje. Gracias, Miguel, muy amable.